Muy buenas tardes y bienvenidos a Navarra en 7 días. Comenzamos el repaso de la última semana con el tema que sin duda ha mantenido en vilo en los últimos días a toda la ribera. Unas inundaciones históricas que han dejado imágenes espectaculares, incluso en cascos urbanos y pérdidas millonarias. Navarra ha sido el centro de la noticia y hasta la comunidad foral se ha trasladado incluso la ministra y el líder de la oposición para comprobar los daños sobre el terreno. Un terreno que tardará mucho en volver a la normalidad. Un poco más y sacamos aquí también las góndolas. Góndolas no, pero sí barcas y piraguas surcaron las aguas del Ebro desbordado por el casco viejo de Tudela durante el pasado fin de semana. Muchos vecinos quedaron aislados en sus casas sin luz y por eso sus familiares les hicieron llegar de esta manera algunos suministros. Están seguros sí, pero el problema es que claro no tienen luz y entonces no pueden encender la calefacción. Estoy esperando que venga Protección Civil con la barca y que vea mi hermana aquí al lado y para llevarle los víveres. Pues leche, galletas, cola caucero, pan, pollo, ya preparo que se habrá enfriado porque le he traído caliente. Numerosas asistencias las llevadas a cabo por bomberos y los propios vecinos en calles y garajes tras una riada que superó los niveles de la de 2003. Tremendo, tremendo. Una cosa nueva, ¿no? Que se ve pocas veces, da pena por los vecinos. Por eso, algunos curiosos quisieron inmortalizar estas imágenes. Una foto, sí, he sacado. Para pasársela a mi madre por WhatsApp. Mientras que otros sacaron a relucir viejas glorias contraviniendo al dicho de que cualquier tiempo pasado en la ribera no siempre fue mejor. Bueno, esto era de otras inundaciones en blanco y negro, ¿no? Que está mi padre, mi hermano, en aquellos tiempos que también se salía el Ebro entonces, ¿no? Salíamos aquí con unos pontones que nos sacaban para ir a la escuela. Afortunadamente, el caudal descendió hasta desaparecer de sus calles el pasado lunes. Mercedes Vaquero, de 82 años, al igual que el resto de vecinos de la calle San Julián, salió de casa por primera vez el lunes después de todo el fin de semana incomunicada por culpa de la crecida del Ebro. El viernes estamos incomunicados, pero además con una cantidad de agua que no la habíamos conocido. Yo no sé, marcando en Castejón, que marcaba siete y pico, cómo ha podido venir tanta agua. Sin salir. Todo el fin de semana aquí encerrados. ¿Y qué daños habéis tenido? Va, fatal, aquí abajo. Se me ha estropeado las puertas, el baño, se me ha levantado para arriba. El agua subió casi un metro en la planta baja de casa de Mercedes, anegando una bajera y su cocina. Su hija les llevó el fin de semana en el pan y el periódico en barca. Como estaban los de protección civil, que han estado muy atentos, pues venían con las barcas. Es que estaba tú de la que parecía el mar. La contrata de limpieza arrancaba el barro del suelo con una manguera a presión mientras los vecinos hacían lo propio. Este hombre señalaba hasta dónde llegó el agua. Para que se vea por lo menos para en el futuro hasta dónde ha llegado el agua. Hoy hay que estar limpiando todo, reponiendo todo lo que se ha estropeado y para dejarlo en orden, para poder utilizarlo. También arreglaron los contadores de la luz, que se estropearon porque no saltaron con el agua. Y menos mal que en ese momento no hubo nadie por ahí porque le podía haber dado una descarga eléctrica muy potente. Es decir, que el riesgo ha sido bastante grande. En la calle Berjas, el propietario de este bar entró el lunes para valorar daños. De momento se ha ido todo el agua y ahora toca limpieza y haber maquinaria y todas estas cosas. Una vez retirada el agua, los cubos, escobones y fregonas se llevaron todo el protagonismo también en Buñuel. En cuanto descendió el caudal del Ebro, sus vecinos comenzaron a achicar agua y a quitar el barro acumulado. En algunos casos tuvieron que tirar a la basura muebles inservibles. Esto ha quedado chipeado. Se están limpiando luego, se están desinfestando con las guías y con cosas. Yo tengo que desmontar esa librería porque debajo tengo barro. Tienes que quitar esa porquería. Los vecinos afectados por la crecida en Buñuel se alojan en casas de familiares. De momento es imposible volver por culpa de la humedad y por la falta de luz. Tres o cuatro dicas más, por lo menos que esto se joree. Bueno, hay que hacer mucha limpieza todavía. Diez personas vivimos aquí, entonces nos hemos ido dos aquí, dos allí y así. Y nos acabamos en el culo, diez personas. No sé cómo explicarte, es una impotencia la que tienes, de verte la casa así, que no te quedan ganas de dormir en ella. Aquí no, no, no hemos pasado, no se puede ir. Mis hijas dicen, mamá, que vosotros sois mayores y no estáis para estar con estas humedades. Esta familia ya no volverá a esta casa en la que estaban de alquiler. La dueña de casa ha dicho que como se ha levantado todo el piso que es parqué, no se puede vivir ahí hasta ver cuando lo arreglen. Los vecinos de Buñuel intentan recuperar una normalidad que tardará en llegar. Los alcaldes de las zonas afectadas cifran en 12.000 las hectáreas inundadas, aunque algunos elevan esas cifras hasta las 20.000. Pero no son solo los campos, porque aún hay carreteras cortadas y viviendas y locales comerciales afectados. Es la sombra que el agua ha dejado en Navarra. Lo que piden desde las zonas afectadas es que se limpien los ríos. Era algo avisado, era algo que nosotros hacía meses lo estábamos denunciando y a mí que no se pongan remedio cuando esto es blanco y en botella, pues yo creo que aquí tiene que haber responsabilidades de todo tipo. Además denuncian que todavía no han cobrado las ayudas de los daños sufridos en el año 2013. Lo único que hay que hacer es pagar las ayudas del 13, pagar las ayudas del 15 y que a los agricultores no les cueste dinero, esto que bastante les va a costar. Pero los daños no se centran solo en los campos, muchas infraestructuras están afectadas. Algunas carreteras permanecen cortadas y muchos diques y motas destruidos. El gobierno está tratando de cuantificar los daños, pero todavía es pronto para hablar de cifras. Tras las inundaciones, el pasado sábado la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, el consejero de Interior, Javier Morràs y el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza, se reunieron con los alcaldes de los pueblos afectados. Ya el domingo, la delegada del gobierno en Navarra, Carmen Alba, el consejero Esparza y los consejeros del Ramo de Aragón y La Rioja, se reunieron en Zaragoza con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, para exigir responsabilidades a la CHE y ayudas al ministerio. El secretario de Estado mostró la disposición del gobierno a la hora de buscar soluciones, tras unas inundaciones extraordinarias. Prevé medidas para dar una respuesta a esta situación, medidas de emergencia, tanto para la cuenca del río como para los perjudicados. Ahí se va a revisar la situación y se van a habilitar la respuesta que necesita ahora mismo la gestión del euro. Desde el gobierno de Navarra ya han anunciado que van a exigir responsabilidades y las ayudas correspondientes a las administraciones competentes. Navarra tiene que pedir la parte que le corresponda de los daños que han causado las inundaciones en Navarra, con lo cual habrá que cuantificar de ese global de todas las inundaciones cuánto es lo nuestro y desde luego que lo pediremos y con insistencia. Unos daños que se presentan multimillonarios en la ribera Navarra. Un informe jurídico determinará las competencias que tiene cada administración sobre las inundaciones sufridas la semana pasada. Una iniciativa del Partido Socialista aprobada por unanimidad. Tenga que ser la cuarta riada para que la gente se alarme. Nosotros llevamos ya un mes desde el día 2 de febrero denunciando qué es lo que está pasando en el río Ebro. Venimos denunciando que aquí hay una dejación de funciones y por eso también pedimos este informe jurídico a los letrados del Parlamento. UPN asegura que las competencias están perfectamente limitadas. El Partido Popular recuerda que el Estado se compromete a aprobar en el Consejo de Ministros las primeras medidas para paliar los efectos de las riadas. El compromiso del Gobierno de España con Navarra en esta materia es absoluto y no se van a escatimar ninguno de los esfuerzos. Más que líos de competencias que se resuelva la cuestión, que no se hagan los destrozos que se han hecho porque estemos preparados para ello, que aquel que tiene que pagar, pues que pague. El resto de grupos de la oposición critican falta de previsión y piden una nueva política del agua. Hay que hacer un análisis exhaustivo de por qué se están produciendo todas estas inundaciones que ya están adquiriendo un carácter estructural. Existe un abandono fluvial dedicándose solo a invertir por parte incluso del Gobierno en canales y en grandes infraestructuras. Valores medioambientales, la conservación de los entornos, de los ríos es fundamental, como es también hacer una adecuada labor de prevención y de trabajo. Que se analice la legislación que tenemos y que veamos si la legislación actual puede y debe ser mejorada en algunas cuestiones. Piden que las ayudas a los afectados lleguen cuanto antes. Ante más de 25 alcaldes navarros cuyas localidades han sufrido las últimas inundaciones y las principales autoridades de la comunidad foral, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente aseguraba en Tudela que su ministerio destinará más de 4 millones de euros a reparaciones en Navarra. Reparaciones de infraestructura hidráulica pero también a eso hay que añadir reparaciones de infraestructuras rurales. Irán medidas para paliar los daños, irán medidas para indemnizaciones, irán medidas para tratar de restablecer la situación lo antes posible. A ello habrá que sumar la cobertura de los seguros agrarios que el ministerio financia por adelantado y la limpieza de los ríos. Los alcaldes se mostraban satisfechos tras la reunión, aunque cautos. Van a aprobar de momento una partida de un dinero, que son lo que nosotros hemos presentado en un principio, pues ya sales un poco más contento. Ahora falta agilizar. La ministra también se reunía con representantes de la Asociación Agraria Asaja en presencia del presidente de la CHE, Xavier de Pedro, cuya actitud causaba indignación en el sindicato UAGN. Están riendo de nosotros los agricultores, están riendo de Navarra. Los técnicos han hecho todo perfectamente, los de la Confederación y la culpa, bueno, pues ya os digo que la tenemos nosotros por tener fincas donde las tenemos y por haber cultivado los campos y haber sembrado cuando no tenemos que sembrar, por lo que se ve. En cuanto a las ayudas de Estado, sí que se contempla todo, todo, absolutamente todo, menos, curiosamente, el lucro cesante de los agricultores. La ministra aclaraba que los agricultores que hayan asegurado sus cultivos de primavera en años anteriores, la mayoría en Navarra, serán indemnizados por el lucro cesante, o sea, por lo que dejarán de ganar al no poder cultivar. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha visitado esta semana la ribera, acompañado por la secretaria general Navarra, María Chivite. El líder de los socialistas considera que la gestión del gobierno central con las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro ha sido caótica, de ineptitud y de falta de prevención. ¿Qué tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro y hable con los vecinos afectados? Y dé la cara y rinda cuentas. Y desde luego nosotros no vamos a exigir ni responsabilidades a unos o a otros, no vamos a entrar en ese juego, porque me parece que los problemas son tan dramáticos, son tan inmediatos, que lo que pide la gente es precisamente otro tipo de respuestas. Sánchez ha pedido esta última semana al presidente Mariano Rajoy que ofrezca soluciones a los navarros tras las multimillonarias pérdidas. Y esta semana, reguero de detenciones en el caso Sasuna. Buques insignia del club durante años, como Pachi Izco y el exgerente Ángel Vizcay o el expresidente Archanco, entre otros, han tenido que dar cuentas de presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus cargos ante el juez de instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi. El magistrado, que se ha hecho cargo también de las investigaciones por supuestos amaños y posibles delitos de corrupción de particulares, que ha denunciado también a través de una querella la Liga de Fútbol Profesional y ha decretado el secreto de sumario. Vamos ya con el resumen cronológico de los hechos desde que el pasado jueves comenzaran las detenciones de Vizcay, Archanco y Chuma Peralta. La policía detuvo el pasado jueves a los tres exdirigentes de Osasuna y registró sus casas. El juez decretó también el secreto de las actuaciones en las diligencias abiertas para averiguar el destino del dinero extraído de las cuentas del club. Esto significa que el magistrado quiere garantizar la eficacia de la investigación. Se trata de una medida excepcional dirigida a que los investigados no tengan conocimientos de cómo se está llevando a cabo la instrucción. Tampoco las partes, en este caso Osasuna, que ya se ha presentado como acusación particular, podrá acceder a las investigaciones. Nosotros en principio pensábamos, personal, nos pedimos después de la asamblea y nos hemos adelantado, dadas las circunstancias. ¿Asusasuna es como acusación en las dos causas? Ha dicho que era en la denuncia y de momento está en unidad. De momento está en unidad. La imagen de Osasuna, Luis, que está apareciendo estos días, ¿cómo la valoráis? La imagen de Osasuna no me hagáis porque luego lloro y me da juego. La detención de Archanco, Vizcay y Peralta no se podía prolongar más de 72 horas. El viernes pasaron a disposición judicial y declararon ante el juez Otamendi. Día también de nuevas detenciones. El primero en llegar el viernes a la comisaría fue Diego Macirriain. Minutos después, acompañados por sus abogados, acudieron a la sede de la policía tras recibir una citación Pachizco y Juan Pascual. ¿Qué se siente? ¿No va a hablar? No hicieron declaraciones a los periodistas. En el interior pasaron a estar detenidos, por lo que sus abogados abandonaron las dependencias de la Policía Nacional. A media mañana, los seis detenidos fueron trasladados al Palacio de Justicia. Una nube de cámaras recibió a la caravana de coches a su llegada al Palacio. En los juzgados conocieron su imputación en el caso, es decir, se les atribuye su participación en supuestos hechos delictivos. También pasaron por la comisaría de Pamplona otros dos exdirectivos, José Manuel Purroy, que lo fue desde 2002, y Manolo Ganuza, miembro de la Junta, en el mandato de Archanco. El magistrado Fermín Otamendi en la apertura de la investigación apuntaba a posibles delitos societarios, apropiación indebida y falsedad documental. Quiere saber el destino y uso de más de 3.700.000 euros que salieron de las cuentas de Osasuna entre 2011 y 2014. Además, el magistrado se ha hecho cargo también de las investigaciones por supuestos amaños y posibles delitos de corrupción de particulares que ha denunciado a través de una querella la Liga de Fútbol Profesional. Hemos investigado, hemos trabajado y no podemos decir nada más. Yo creo que la Liga hemos demostrado compromiso contra la corrupción, contra la maña de los partidos y el origen parte de nuestro trabajo. Por lo tanto, ya las decisiones judiciales del ámbito de la detención de Archanco nos corresponde al juzgado. Nosotros hemos aportado, hemos aportado la declaración de Ángel Vizcay al juzgado diciendo dónde nos han dicho que fuese dinero. Esto, insisto, es minoritario. Algún día iba a pasar en el fútbol español y vamos a ver el devenir que tiene a continuación. La querella presentada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional por supuestos delitos de apropiación indebida y amaño de partidos salpica también a un buen número de personas vinculadas o no al Club Rojillo. Una información obtenida a través de la declaración libre y espontánea, dice la denuncia del exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay. La querella destaca varias reuniones, entre ellas esta, la de dos jugadores de Osasuna por aquel entonces. El capitán Pachipuñal y Damián Avellá fueron quienes se reunieron con al menos un jugador del español. Sobre la mesa, 250.000 euros por un empate que mantenía las opciones de permanencia de Osasuna. No fue la única reunión. También Zuma Peralta fue presuntamente el encargado de hacer llegar ciertas cantidades, en este caso para primar al Betis. En total se pagaron 650.000 euros para que los verdiblancos ganaran al Valladolid y se dejaran perder en Pamplona. Pero la querella criminal destaca también otros amaños en la temporada 2012-2013 en la que se nombra también al Valladolid. Incluso se remonta a la época en la que Pachipuñal dirigía al club atlético Osasuna y las cantidades en efectivo la retiraba José Gómez. En la declaración ofrecida por Ángel Vizcay y que le ha valido para quedar exonerado de responsabilidad criminal por su colaboración, reconoce que de las arcas rojillas se extrajeron más de 2,3 millones que fueron justificados como pagos a intermediarios de una sociedad en Madeira y por servicios de asesoramiento inmobiliario. La proposición de ley presentada por el PSN para modificar la ley de policías de Navarra llegará el próximo martes a comisión parlamentaria rodeada de la polémica. El jefe de la policía foral pide una ley estable y consensuada. De lo contrario, dice, desaparecerá la policía foral. Góñi ha pedido esta semana en el Parlamento un análisis más sosegado sobre la proposición de ley. Una reflexión que también hizo el pasado lunes en rueda de prensa. Una comparecencia que no gustó nada a los partidos de la oposición por considerar que estaba fuera de lugar. Góñi se presentó ante los medios de comunicación acompañado por altos mandos del cuerpo para mostrar su rechazo a la nueva propuesta de ley. Consideran que la propuesta presentada para modificar la ley será nefasta para la operatividad del cuerpo. Nuestra propuesta es paralización total y analizarla completamente desde el artículo 1 hasta el último, hasta que tenga incluidas las disposiciones y habrá cosas que habrá que cambiar, pero sobre todo este aspecto operativo que es el que llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Y piden que se les tenga en cuenta en el análisis de mejora para lo que solicitan un proceso más sosegado sin estar sujeto a condiciones electorales. Por tanto nos seguimos ofreciendo a ese estudio mucho más amplio, que mejore esta ley, que hay cantidad de cosas que no toca para nada, que las que ya tenía a nuestro juicio las empeora a la hora de articular los servicios. Entonces pensamos que lejos de ganar nada en cuanto a eficiencia hemos ido para atrás. La modificación, propuesta por PSN y parte de los sindicatos del cuerpo, a excepción de los dos sindicatos profesionales, modifica términos salariales así como sistemas organizativos que según los altos mandos de Policía Foral, restarán eficiencia en sus actuaciones. Hay tres tipos de trabajo dentro de Policía Foral, en el régimen a turnos, flexible e incómputo a días, y esta proposición de ley foral no solo soluciona los problemas que tenemos en el régimen de trabajo a turnos, sino que además las otras dos modalidades de trabajo, que son el horario flexible y el trabajo en cómputo en días, las traslada también al trabajo en turnos, con lo cual va a ser imposible la investigación de delitos, va a ser imposible la seguridad de la unidad de escoltas, va a ser difícil la operatividad de los grupos de intervención, al ser unos trabajos tasados en cuanto a un calendario y una cartelera que nada tiene que ver con la función policial. Si se aprueba esta modificación, la acatarán sin reparo, aunque aseguran que no mejorará el servicio. El jefe de la Policía Foral pide en el Parlamento una ley estable y consensuada, si no, advierte. No va a desaparecer la función de la Policía Foral por la aplicación, es que va a desaparecer la Policía Foral. Va a desaparecer porque no vamos a poder dar el servicio que el ciudadano requiere, y como no vamos a poder dar ese servicio que el ciudadano requiere, el ciudadano se va a ir a otros cuerpos policiales que los hay en esta comunidad, y nos va a ir dejando morir lentamente. Pero Gerardo Goñi se ha encontrado con duras críticas de la mayoría de la oposición por la rueda de prensa ofrecida en la Comisaría Central de Veloso. Yo no he visto nunca, y ustedes o quienquiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir qué mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición, y qué mala es la ley que hemos puesto, o que estamos planteando. Sinceramente, creo que esto es desprestigio. No entiendo a qué viene esto, no entiendo por qué, después de todo el tiempo que ha habido para aportar y para plantear cuestiones con respecto a esta ley, es el último día cuando resulta que todo está mal. Que la ley de policía hace falta necesariamente para deshacer la fractura a la que la han llevado ustedes, porque hoy usted, jefe de la policía, está aquí interviniendo contra la mayoría de los miembros de la policía foral. Goñi reconoce que hay una fractura, pero que se remonta a mucho antes. La fractura comienza en el año 2010, cuando después de aprobarse una ley de la ley de policías de Navarra de 2007, creo, si no recuerdo mal, por mayoría en este parlamento, un sindicato con un grupo parlamentario hace lo mismo que han hecho ahora en el 2013, y eso acabó con los policías en la calle. Ahí empieza la fractura. Esa es la primera fractura que se produce. El jefe de la policía foral ha recibido el apoyo de UPN y Partido Popular. Y desde luego el prestigio no lo quitan unos jefes cuando lo que hacen es única y exclusivamente advertir, ni tan siquiera de cuestiones retributivas, sino advertir precisamente de los riesgos que tiene esta ley. Al final nos tenemos que plantear si no conviene que, digamos, en el marco fuera del fragor de lo que es el final de legislatura, pues se ponga racionalidad en el marco de una nueva legislatura. La proposición de la ley se debatirá el próximo martes en comisión y está previsto que vaya al último pleno de la legislatura, el del día 26. Y antes de despedirnos, les invitamos a que conozcan mejor a David Rodríguez, el escultor navarro que triunfa desde Nueva York. El artista pamplonés, uno de los más reconocidos fuera de nuestras fronteras, está estos días en España preparando también la que será su gran exposición el próximo verano, que tendrá lugar aquí en Pamplona. La prestigiosa Galería Malboro fichó a David Rodríguez hace ya siete años y desde entonces le promociona por todo el mundo. Esta apuesta supuso un punto de inflexión en la carrera del escultor. Es una galería que ha representado a grandísimos artistas como Francis Bacon, como Calder, Rodko también, o sea, es una galería con una tradición importantísima de tres generaciones. Junto a las producciones de Joan Miró o Eduardo Chillida encontramos la curva de latón sobre peana del escultor navarro. Todo depende de cómo funciona la luz, cómo absorbe la luz ese propio material. En este caso, los desarrollos curvos, que llamo, de los latones, son un ejercicio de línea y de volumen en el espacio. Es decir, la escultura pasa a ser un dibujo, una línea, así en el espacio según desde donde mires. Su éxito en el mundo del arte es más que evidente y se debe, en parte, a su recorrido en el mercado de Estados Unidos, donde se trasladó a vivir hace unos años para abrirse nuevas puertas. Era un poco como dar una vuelta al trabajo desde el punto de vista del contenido y luego, por otro lado, la otra razón era el ampliar el arco de los coleccionistas. Aunque no se puede decir que en España no tenga futuro, la pasada semana inauguró una exposición individual en Barcelona, está triunfando en arco y pronto viajará a su tierra natal para poner en marcha nuevos proyectos. Hasta aquí la actualidad de la última semana. Regresamos con un nuevo programa dentro de siete días. Gracias de verdad por acompañarnos un día más. Gracias.